Hoy apreciados hermanos 25 de marzo celebramos la anunciación del Señor Este gran misterio en nuestras vidas es fácilmente la gran palabra que nos llega a nuestro corazón Es esa frase que nos regala Lucas Alégrate llena de gracia el Señor está contigo Es la palabra el saludo del ángel que le da a María Ese gran saludo que permaneció en su corazón María La escritura nos dice que era una virgen desposada, que era una jovencita Ese gran misterio que llega, anunciación que se trasluce a ese significado anunciar Ese misterio que Dios anunció a la Virgen María Y ese gran misterio es que va a concebir en el seno y va a dar a luz un hijo Y le pondrá por nombre Jesús que será llamado Hijo del Altísimo del Señor Que va a reinar sobre todos los siglos María se pregunta ¿Cómo será esto puesto que yo no conozco varón? El ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el que va a nacer ha de ser santo y le llamará Hijo de Dios Y el ángel le da pruebas a María de la obra de Dios Le dice mira tu pariente Isabel a la que llamaban Esteri está en el sexto mes María simplemente no dijo más que decir He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Que este misterio que hoy contemplamos de la Anunciación Nos recuerde que estamos también llamados a una vida alegre Asumir nuestra vida en la fe A no ser cristianos cobartes Asumir la misión como María Asumir la misión también de ver el camino de la fe María simplemente de aquí la esclava del Señor hágase en mí Según tu palabra Somos nosotros capaces de decirle al Señor Aquí estamos Señor tus siervos, tus amigos, tus hijos Estamos aquí Señor para hacer siempre tu voluntad Y estamos preparados en ese misterio de Anunciación y de Alegría Para vivir las pruebas de la fe Así como María las vivió Pero que también María es bienaventurada Es dichosa, es la nueva Eva Es la madre de todos los cristianos Hoy que este misterio de Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Llegue a todas las mujeres que están embarazadas A esas mujeres que también quieren concebir un hijo Aquellas madres también que han perdido a sus hijos Que ese gran misterio de amor de María De la madre de Dios Se contemple en cada uno de ustedes Que aman a sus madres Que las quieren y que las aprecian En esa condición de que todos somos hijos Y también recordamos ese gran misterio de amor De todas nuestras madres Que en ese misterio de amor Y esa prueba de fe que también Nuestras madres han vivido Y todas aquellas madres también viven Que María se contemple en el corazón de ellas Y recordamos también de esa alegría Que muchos niños se la han apagado Esos niños que las ideologías Han puesto malos conceptos Malas definiciones sobre el aborto Y le llama interrupción de vida Simplemente eso se llama es matar Eso es una vida Que hoy también en este misterio En esa eucaristía que tú vas a participar Oremos también por todas esas jovencitas Todas esas mujeres Que se dedican al aborto Oremos por todos estos niños también Que son abortados Que este misterio de amor Permanezca en la alegría De todos los cristianos Que el Señor les bendiga ¡No! 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 Gracias.